Un mundo donde animales, naturaleza y deidades nos cautivan con cuerpos y formas abstractas. Obras creadas por el perpetuo rebelde, como le llamó el escritor Sergio Pitol, a Juan Soriano. Porque nunca se dejó embrujar por las modas y siempre confió en su intuición. Cuatro piezas se exhiben por vez primera en un espacio artístico abierto al público. Conaculta presenta Abstracción en Libertad. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Gracias por ver el video.